en el punto 5 que trata del estudio técnico y básicamente hablamos de las de los detalles técnicos de el producto de las instalaciones de la materia prima entre otras y entonces va a ser más descriptivo que otra cosa pero por ahí hay algún detalle que necesites voy a estructurar la explicación de esa forma así entonces en el punto 5.1 vemos las especificaciones del producto del 5.1.1 las especificaciones y requisitos de cada producto entonces vamos a empezar a detallar los productos que son siete en el producto 1 le metimos a la ropa para niñas categoría infantil los insumos esta lista de insumos está en función a la planilla de excel que menciona en ese orden a los insumos porque en ese orden se cotizó es decir primero el uso de tela el hilo los botones los broches entre telas cierres etiquetas evidentemente son los insumos que en principio entendí yo que se utilizaban para cada uno de estos vestidos de niña abajo se muestra según creo que a eso se le dice te iba a decir muñequín pero no me acuerdo de figurín creo que al mapa de la estructura de un vestido entonces está la foto el bosquejo y unas medidas digamos que tiene digamos cada una de las de las prendas que nosotros vamos a detallar entonces la figura 54 especifica la ropa para niña creo que hay algún una reseña digamos de cada producto luego el producto muestra el vestido para el día dama adulto yo consideré como si fuese que se va a hacer un solo vestido genérico yo sé que eso no es así pero para poder darle números globales al proyecto se dio un importe a cada producto digamos ahora evidente que en la vida real esto puede variar por las medidas por los diseños pero para poder encuadrar dentro de un proyecto que se tiene que mostrar entonces se tiene en cuenta esa opción aquí tiene la misma cantidad de de insumos probablemente que el anterior es una categoría diferente dama adulto el diseño y la muestra otra cosa del vestido de niño el producto 3 lo que corresponde a vestido de noche en el diseño muestra otra vez tiene que ser nomás busque siempre un vestido que tenga un figurín que se pueda básicamente mostrar con las medidas hipotéticas de cada caso en el producto 4 el uniforme para las profesoras fue lo que lo que logré encontrar repito con lo que su figurín tenga en cuenta las medidas del diseño muchas fotos de vestidos encontré pero evidentemente el que no tenía una medida al lado no le puse entonces por eso a lo mejor es así muy específico y puede no representar correctamente el el tipo de producto la foto digamos pero creo que va hacia lo que se pretende mostrar producto 5 un informe para oficinistas una pollera un chaleco tiene más insumos que los otros creo que se le suma la corbata y lo demás producto 6 muestra el pantalón de vestir para damas ese si había mucho producto 7 sería el saco o blazer de vestir menos insumos la misma cosa foto con las medidas bien una vez que se especifica de esa forma digamos los productos ahora entramos en la especificación de cada insumo que mencionamos en la lista de productos entonces aquí otra vez se abre a continuación tenemos aquellos insumos que utilizaremos telas y para mencionar cada insumo fui muy específico aquellos que tenían mucho más contenido son más variados probablemente hablan más muestran más cosas pero en general traté de abarcarlo lo principal digamos entonces en telas hablamos básicamente de dónde proviene tipo una historia cuáles son los tipos de tela los que se utilizan para nuestros productos digamos evidente puede que no todas las telas o los tipos de tela se utilizan en nuestros vestidos pero una muestra para la foto digamos en la figura de 61 entonces muestran los diferentes tipos de tela en cuanto a los hilos habla de lo mismo cuántos tipos de hilos en qué presentaciones vienen las imágenes son de las presentaciones de los hilos evidentemente las marcas pues encontremos una hora traté de sacarle las marcas a lo que encontré para no entrar en eso tipos de hilo y es perfecto los botones los botones si bien vi que de botones traté de agarrar lo más estándar para las imágenes al menos verdad lo de cuatro agujeros lo de dos agujeros los diferentes tamaños de cada caso sospecho que eso también va a cambiar en función a lo que se puede conseguir con los proveedores que nos traigan ese tipo de botones como broches vamos a no sé yo si se le dice así pretina esas son las las imágenes que encontré trate siempre de centrarme en lo que es un vestido o los cierres digamos de los vestidos de las chaquetas de los pantalones todo lo que encontré tanto en el contenido teórico como en las imágenes traté de representar lo más posible lo que nosotros utilizaríamos dentro de la empresa las hombreras entiendo que no todos los vestidos tienen hombreras pero aquellos que usan las especificaciones técnicas otra vez en cuanto a la medida, los colores, los tamaños en cuanto a las corbatas yo entiendo que la corbata se puede hacer nomás con la tela y poner digamos de alguna forma al vestido pero traté de darle digamos un una diferenciación en cuanto a que es un insumo separado del vestido por llamarlo de alguna forma por eso me pongo como si fuese un accesorio más digamos ¿verdad? un vestido que si necesita después están las entretelas yo te voy a enseñar muy poco con respecto a lo que tiene que ser digamos un vestido yo entiendo veo los vestidos de mi señora mi abuela era modista y más o menos algunas cuestiones que yo escuchaba que ella decía es lo que ahora más técnicamente pude plasmar en el documento digamos entonces en cuanto a entretela puede que la modista la que va a hacer el vestido diga si se va a usar o no se va a usar pero yo traté de analizar todo como si fuese que todo esto se puede usar de todos los colores, todos los tipos, todos los gramajes, etc. etc. eso es lo que está visible entonces después vemos los cierres, lo mismo para los cierres ¿verdad? los diferentes tipos los grosores, las calidades, los tamaños todo lo que encontré está ahí ¿etiqueta? bueno en etiqueta supuse que cada ropa o cada prenda tendría que tener una marca de la empresa ¿verdad? entonces ahí es donde más o menos generé una muestra de etiqueta en blanco y negro ¿verdad? en donde se ve más o menos cuánto tendría una etiqueta de hecho creo que te pregunté las medidas no recuerdo ya si te pregunté o no te pregunté pero como se tiene que calcular también para que cada prenda tenga una etiqueta dentro de la ropa como tienen las ropas normalmente entonces eso se cuantifica y también se costea ¿verdad? básicamente la la imagen de lo que sería la etiqueta y nada la parte teórica menciona un poco qué qué tipo de etiqueta lo que usaríamos eso con respecto a los insumos en el 5.1.2 vemos al área de producción la idea es un poco ver también con números cómo podría digamos impactar el la dimensión que tiene nuestra área de producción en la cantidad a producir ¿verdad? entonces este cálculo fue hecho en función al tiempo de de confección de cada vestido suponiendo que repito cada vestido independientemente del tipo de ropa que fuese se pueda hacer en tres días ¿verdad? entonces hay un cálculo fino ahí en donde se ve nomás si cuatro costureras en tres días pueden hacer x cantidad de vestido entonces ¿cuánto hacen en un día? ¿cuánto hacen en un mes? ¿cuánto hacen en un año? y esos son los números que se pasaron digamos a los a la planilla esta que vemos en la tabla 29 de hecho ahí específica la capacidad de producción proyección basada en cantidad de tiempo para la hora de un vestido por costurera por cantidad de horas disponible para el efecto durante un año en función a la proyección de ventas por tipo de vestimenta lo mismo que ya te dije hace rato entonces esos son los números digamos de nuestra capacidad suponemos que como techo nosotros podemos hacer hasta 1400 vestidos por año y lo que hacemos en la fila de proyectado están los que finalmente terminamos vendiendo o pensamos que vamos a vender entonces la capacidad utilizada es un porcentaje de lo que hacemos versus lo que se puede hacer básicamente ¿verdad? eso es lo que muestra y nada esta es la parte gráfica que muestra lo mismo lo que te decía pero expresado en en términos porcentuales valores totales y los valores finales digamos en el proyecto de capacidad utilizada en el 5.1.2.2 vemos o hablamos en lo referente a la selección de colaboradores bueno acá por ejemplo tuvimos en cuenta a la información que vas a tener vos como encargada general para poder hacer la búsqueda qué tipo de perfiles tendría que tener las personas que van a formar parte del staff entonces como hay dos perfiles nomás el de la encargada general que vas a hacer vos ¿verdad? entonces se establece un formulario con todos los datos que se buscan en ese perfil o para el perfil puesto en el hipotético caso que no tengas que ser vos y que se contrate y lo mismo para cada costurera ¿verdad? entonces aquí se habla un poco de cómo vamos a realizar esa esa captación digamos de recursos humanos entonces lo que finalmente viene es justamente en la tabla 30 el formulario de con el perfil del cargo ¿verdad? entonces aquí vemos si bien está en una captura de la planilla que está en Excel también vamos a hablar aquí solamente muestra un formato que que trata de identificar cuál es el puesto cuál es el salario a quién tiene que ¿cómo se llama eso? a quién tiene que reportar su trabajo básicamente el objetivo del cargo los requisitos mínimos en cuanto a formación académica su experiencia laboral qué funciones va a cumplir ¿verdad? en qué periodo diario semanal mensual qué tipo de ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? qué tanto qué tan importante es básicamente la función que se le da a cada cargo ¿verdad? la gestión financiera gestión de proveedores control de indicadores tiene toda la la información en la columna periodicidad la frecuencia y en tipo qué nivel de importancia básicamente ¿sí? en las competencias generales qué nivel debe tener digamos las aptitudes ¿sí? entonces un nivel alto un nivel medio un nivel bajo las técnicas de 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 capacidad básicamente también se muestra en el formulario entonces en la tabla 31 aparece lo del otro cargo el que vamos a tener más que son tres costureras creo que son cuatro costureras el salario y todo lo mismo que ya hablamos más arriba pero para este cargo evidentemente tienen funciones diferentes dentro de la empresa por eso la información está seguramente con una diferencia en cuanto a las aptitudes y a las técnicas necesarias ¿no? después vamos a hablar del equipamiento que se va a a utilizar ¿verdad? y acá entramos a detallar básicamente las maquinarias que en su momento yo también te había pedido que averigües con las modistas de la zona tus contactos para poder justamente tener maquinaria acorde a el tipo de negocio que se va a crear ¿verdad? entonces aquí hablamos del equipamiento evidentemente es simplemente un detalle de los equipos que vos me sugeriste entonces investigué un poco encontré la información entonces tenemos la máquina industrial recta qué es qué hace cuántas agujas tiene para qué sirve una imagen de muestra ¿verdad? de las marcas que se consiguen en el mercado en este caso Singer ¿verdad? máquina de verlo de cinco agujas lo mismo máquina uno dos o tres agujas coleareta recubridora máquina de coser zig-zag bien hasta ahí el detalle de los no hablamos acá de la parte monetaria solamente un detalle de las especificaciones técnicas no tan técnico también por lo que veo ¿verdad? simplemente para mencionar y ver los tipos de maquinaria que vamos a tener luego está el layout de la tienda en principio había que hacer digamos una vista superior de las instalaciones y como eso normalmente se hace así tipo un plano en color azul y letra blanca bueno entonces esa es la distribución evidentemente que viendo el plano con respecto a esas fotos de muestra que se mostraban hace rato puede no coincidir lo que se muestra con lo que se ve pero creo que eso no es muy importante por lo menos si hay que mostrar que se tiene previsto todas las dependencias que nosotros dijimos que íbamos a tener por ejemplo una recepción los probadores el taller de costura me imagino que tiene que haber baño ¿verdad? el lugar donde van a estar digamos la información de la administración y el depósito de tela que dijimos que iba a tener evidentemente ahí no se mencionan medidas se supone ¿verdad? que va a estar eso en un local de 5 por 10 le puse nomás por poner aunque dice el mismo cuenta con 6 salones perdón con salones de 6 metros de frente por 10 metros no recuerdo si esa información me averiguaste vos o yo nomás ya le cargué digamos para poder darle una dimensión a nuestro layout bueno y eso con respecto al punto 5